¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¡Aquí Maverick! Bienvenidos de nuevo a Call of Duty World War 2. Y hoy estamos en la operación Daño Colateral. 18 de octubre de 1944. Octubre. Aquí es gran. Los Kartoffel luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones. Y no será la última. Y no será la última. Claro que no. Porque ahí estamos nosotros para darles todo lo que podamos de caña. Vamos a meter nivel veterano. Y vamos a ver cómo superamos esta misión. ¿Qué dices amigo? Hombre tú. Claro, claro. Hay que ir a por ellos. Pues tú dirás si el cansancio pasa factura. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga es que es la maldita misión. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Eh, mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Joder, qué cabrones, eh. Oye, puede que sea una carta de Rodinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. ¿Cómo me machacan los cabrones? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Joder, Turner. Este que es el que siempre afloja a Pearson. Todos tenemos un límite. Y está duro. Sea verdad o no. Voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. Más te vale, Daniels. Más te vale. Vale, señores. Ahora vamos allá. Madre mía. El horror de la guerra. Gracias, Sassman. 10 minutos máximo. Como si son 10 horas. Teniente, Turner. Necesitamos tanques más. Los tanques están en nuestro banco. A Danpico y dejadme pensar, maldita sea. Se le doy tiempo para pensar. Muy bien, Daniels. Hay hielo, Pearson y tú. Haréis la llamada. ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! Daniels, coge el teléfono de campaña. ¡Voy! Vale, vale, vale. Que nos han dado, pero llegamos. Lo tengo. Al canto al teléfono. Vamos, vamos, vamos. Aquí tiene. Darkwood White 2-7 a V-Line. Nos están disparando. Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2. Cambio. Recibido. Están ahí arriba, eh. Pero dejaremos expuesto el flanco. Cambio. Vale, lo ve del culo hasta aquí. Rápido. Entendido. Estamos en ello. Cambio. Fijaos en el suelo. Todo lleno de casquillos de bala. ¿Qué hace? Bueno, muchachos. Nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. Despliegue enemigo desconocido. Cambio a radio e intercomunicador. Radio maestra, entendida. Rapson. Vamos a girar a la derecha para volver al teatro. A la derecha. Recibido. Vaya sorpresa. Eso hago. Vamos a ir limpiando. Vale, pues vamos a ver. Esto recarga rápido, eh. Venga. A su casa todos a dormir. Ahí vamos a dejarles también un regalito. Por si acaso. Infantería alemana a un bloque. Juego de armas ligeras. Atáquen a los nuestros. Vale, vale, vale. Vamos a ir volando poco a poco. Madre mía. Venga. Volando todos por los aires. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Vamos a rematar por si acaso. Madre mía. Vamos a ir dándoles que vayan comiendo. Madre mía. Hostia, como mola, eh. Esto de... Aquí hay uno que he visto que algo se movía. ¡Qué infantería abatida! Madre mía, con lo que cuesta luego reconstruir, eh. Toda una ciudad. Hostia, mola, eh. Esto de... Vale, vale, vale. Hay que ir trabajando. Vale, parece que aquí hemos ido a la derecha. Sí, sí, señor. Vale, vale, vale. Vale, pues tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí ya. Vamos a rodearlo. Y a ver si le podemos dar... Desde atrás o al menos en el lateral. Vale, ahí lo tenemos. Ahí estamos, hombre. Vale, vamos a volverles a... A ver si los localizamos. Tenemos que encontrarlos. ¡Estamos en su punto de mira! El blindaje delantero bloquea el daño. Vale, vale, vale. Vamos a intentar volver a... Blanquearlos. Sé que vienen detrás nuestro. No veo los tanques enemigos. ¡Lindado caído! Vale. Blindado caído. Muy bien. ¿Puede oírme? Para asegurarnos... Le dejamos ahí un regalito nuevo. Lo siento. Me estoy reparando. Vamos a intentar volver a la carretera. Vamos, nuestros muchachos están esperando. Vamos, nuestros muchachos están esperando. Y como aquí no nos dice que la munición se nos pueda ir acabando, nosotros vamos a ir dando... Mortera. Vamos, hay que subir. A todos estos edificios que nos rodean. Así evitaremos... Un ataque lateral. ¡Tanque, toque! ¡Quierta un taller! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los campos! ¡Buen disparo! ¡Al bravo! ¡Nos está apuntando! ¡Nos estamos apuntando! ¡Nos estamos apuntando! ¡Tenemos otro pánzer aquí! ¡Tenemos poderlos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que podamos aguantar mucho más! ¡Impacto! ¡En la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Mierda! Esto ha sido chungo porque nos ha salido... ¡Muy de frente! ¡Hay que atraerlos! Ahora que nosotros sabemos que son dos... Tenemos uno por ahí... Y otro que nos sale por aquí, por la izquierda... Vale, vamos a intentarlos marear... Esta pared se cae, ¿verdad? Vale, 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 vámonos, vámonos, vámonos... ¡Tiger, lado derecho! ¡Honzer, lado derecho! ¡Debemos movernos! ¡Estamos muy expuestos! Es lo que estamos haciendo... Nos estamos moviendo todo lo que podemos... Vale, ahora mismo... Míralo, ahí tenemos un blanco... Bien, uno menos... ¡Aún hay que acabar con el Tiger! ¡No nos iremos hasta que acabemos! ¡Vamos, vamos, juego! ¡Voy a reencargar! ¡El disparo no ha impactado! Vale, vamos a intentarlo coger por la espalda... ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarlos! No lo hemos perdido, vosotros tranquilos... Que sabemos de sobra dónde están... ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! Tío, la tranques aquí, hombre... Vale... Vale, eso nos ha servido para que se ponga detrás nuestro... Y como nosotros somos más rápidos... Aquí lo volamos... O si acaso... Bien, 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 bien... Vale, 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 amigos... ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos! ¡Eliminad esos pack que disparan al teatro! ¡Voy a recargar! ¡Vamos! Pañones eliminados... ¡Aquí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Schabler está en apuro! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese pack de inmediato! ¡Nos están machacando! ¡Vamooos! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Pisos de arriba! ¡Madre mía! ¡La peña está! ¡Arriba! ¿Cómo sobrevive esta peña a los golpes, eh? ¿Dónde viene? ¿De dónde viene eso? ¡Voy a recargar! ¿Alguien ve algún blanco más? ¡No veo nada! Creo que tenemos vía libre ¡No quedan más! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Maverick! Hemos despejado la plaza ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Plaza despejada! ¡Pravedzco la ayuda, señor! ¡Corto! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Perez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco! ¡Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados! ¡En marcha! ¡Sin apoyo de blindados! ¡El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas! ¡Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad! ¡Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de ataques! ¡Madre mía! ¡Debe defender su posición! ¡Somos la punta de lanza en esta ocasión, soldado! ¡Tenemos un bazooka y todo, tío! ¡Vamos, vamos, compañeros! ¡Comprobad las ventanas! ¡Atentos a esos escaparates! ¡Algo va mal! ¡Demasiada calma! ¡No bajéis la guardia! ¡Calma! ¡Seguida cubierto! ¡Vale, yo no veo nada! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Ametralladora! ¡Salid de la calle! ¡Vale! ¡He visto! ¡He visto dónde está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ir avanzando poquito a poco! Sabemos perfectamente dónde está ¡Aguanta, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Acierta, todos los localizados! Vamos a intentar ayudar a nuestro amigo ¡Te vas a poner bien! ¡Potente! ¡Aguanta, amigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Nosotros avanzamos! ¡Aguanta, soltado! ¡Aguanta, cubierto! ¡Ven por el rote! ¡Ah! ¡Va! ¡Viva! Tengo el botiquín. Por las escaleras no. Ni de coña, no podemos volver a la calle. Vamos a recoger munición. Cogemos el botiquín. Sí, yo tengo. Ah, vale, dice que lo use. Vale, 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 pues vamos a usarlo. Deja el camino, Daniel. Deja el botiquín. ¿Qué pasa, tío? No llega. Ah, vale. Hostia, me están pidiendo que... Vale, vamos a por este. Pero, tío, no me metas la mano en medio, hombre. No es que estoy liquidando ahí aún notas. Vale, pues venga. Cogemos munición. No voy a cambiar. Venga, ahora sí. Bueno, menos por allí. Otro menos por allá. Recarigamos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! Que me vuelan. Vale, pues vamos. Vamos allá. Uy, cuidado. Cuidado con ese. Necesito el botiquín. ¡Aquí! ¡Aielo! ¿Dónde está el humo de señalización? Listo para salir. Venga, bien. ¡Smeice una granada! ¡Granada, granada! De atrás no se quede rezagado. ¡Manténganse alerta! ¡Dense prisa! ¡Daniels, munición! Vale, bien. Vamos, vamos. Que lo tengo visto. Sabemos dónde está. Y ahí estamos liquidándolo. ¡Ven! ¡Todo despejado! ¡Manteneos alerta! Vale, vale. Pues avanzamos. El último bastión alemán, Daniels, echa un buen vistazo. Sí, señor. Cabrones, ¿eh? Siempre Daniels echa un buen vistazo. Ah, vale. Pensaba que querían que avanzara yo, ¿eh? Digo, es que... Siempre... Siempre el trabajo más duro para nosotros. Claro que sí. Si no... Si no, ¿para qué vamos a poner el juego y a jugar, eh? No tendría sentido. Parece muy tranquilo. Y eso no tiene por qué ser bueno. Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel. Sin tropas en el balcón. Y no veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas. Lo están aportando todo en este sitio. Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia. Cuando lleguemos al hotel, habrá que prepararse para lo peor. Que se preparen ellos. Podrían estar llenos de cartofel. Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel. Andando. Daniels, Schussman, delante. Delante, claro que sí. Daniels y Schussman. Nosotros y el coleguita siempre aquí dando... Dando el callo. Los equipos podrían estar llenos. Daniels, municiones. Sí, sí, munición tengo. Pero bueno, si me quieres dar... ¡Ah! Bueno, pues se me ha escapado ahí una granadita. Podemos seguir. Moveos. Manténos alerta. Daniels, necesitamos el lanzacohete. ¡Atención a la onda expansiva! Daniels, te mudra nada sin humo para cuando te hagan falta. No veo nada. Joder, no veo nada, dice. Pero ¿qué he hecho, tío? ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido sin querer... Hemos cogido sin querer dos... ¡No, tío! ¡Quiero mi arma! Quiero mi arma, tío. Bueno, de momento vamos a sobrevivir con lo que tenemos. ¡Ay, ay, ay! Sobrevivir. O sea, la llama es muerto. ¡Joder, macho! Sí, sí, ya lo sé que hay granadas de humo para cuando me hagan falta. Pero... ¿Y mi metralleta para cuando me haga falta? ¡Ah, que está aquí! Bien, bien, bien. Movimiento, movimiento. Ahí tenemos a otro. Ahí a otro. Y ahí arriba a otro. Vamos a curarnos. Tenemos cuatro botiquines, pero una sola vida. Venga, muerto. ¿Quién nos ha herido? ¡Vamos! ¡Vía libre! ¡Vía libre! ¡Todos aquí! Rogers, ve delante y asegura la siguiente habitación. Mira, aquí tenemos un botiquín. La puerta bloqueada. Tendremos que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de comer panceta. Ah. Dejar de comer panceta. Daniels, te toca. Vale, si ya estoy aquí, colega. Pero, ¿cómo entro? Vale. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Eso nos pasa por quedarnos ahí en medio. No puede ser. ¡Vamos a por ellos! ¡Sí, señor! ¡Venga, tú! ¡Sal de ahí, hombre! Vale, muerto. Vamos a ver. Sí, quitamos también a este. Bien. Vale, creo que vamos a hacer un lanzamiento al de arriba. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cómo me ha dejado? Nos metemos un botiquín. O dos. ¡Granadas y humo, Daniels! Vale. Otro más liquidado. Vale. Mucho ojo. ¿Quién? ¿Quién? Vale. ¿Todos bien? Todo bien. ¿Todos bien? No. Yo necesito munición. Silencio hasta que ataquemos. Vale. Tengo granadas y humo. Tíramelas. Pues granadas está bien. ¡Vincia, Daniels! Bien. Pero lo que más necesito... Necesito humo de señalización, a hielo. ¿Y si esperamos a tener objetivo? ¿Y si me dais algo de balas? Y así os puedo ayudar. ¡Vamos a empujar! Hostia, mira que bien. ¡Lanias, necesito tu ayuda! Vale, vamos a empujar. Su puta madre, dice. Vale. Pues venga. Menos hablar y más hacer. Si crees que puedes puentearlo... ¿Qué haces? Vale. Volamos el muro. Nos aseguramos de tener toda la munición necesaria. ¡Vamos a la izquierda! ¡Estáis! ¡Primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están atrincherados en la escalera! ¡Al otro lado! ¡Han detallado en las escaleras! ¡Presionad contra sus plantos! ¡Vienen hacia los otros! ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Venga, munición, Daniel! ¡Nos curamos! ¡Venga, munición, Daniel! ¡Venga, munición, Daniel! ¡Sí, sí, sí! ¡Es muy fácil decirlo! ¡Vamos a curarnos! ¡Que nos han dejado temblando! ¡Señaliza para morteros! ¡Está listo el humo de señalización! ¡Sigue, Daniel! ¡Hay que evade la zona de plata de la escalera principal! ¡Vamos a ir acabando poquito a poco con ellos! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Vamos a ir acabando! ¡Vamos a ver! ¡Vale, ahí hemos salvado a un amigo! ¡Vestíbulo despejado! ¡Espero que no haya más! ¡Todos con Turner! ¡Pues de momento parece que todo bien, ¿no? ¡Puede coger la munición, soldado! ¡El segundo pelotón está barriendo la planta superior! ¡Nosotros aseguraremos el sótano! ¡Vamos! ¡Que nadie se separe! ¡Vamos allá! ¡Vamos al sótano! ¡Daniels, botiquín! ¡Dame, dame el botiquín! ¡Que luego cuando lo necesito! ¡Te vas a la otra punta, tío! ¡He encontrado un escondite para ti! ¡Que te dé! ¡Basta! ¡Ve a la puerta! ¡Hostia, tú! ¡Fijaos qué linternas se llevaban en esa época! Parece un niño ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor Seguro que tenéis hambre Venga, coged ¡Pana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño No te haremos daño Comida Mi hermanita Ayuda Por favor Los refuerzos alemanes Están al caer No tenemos tiempo Para cuidar de civiles Solo son dos Cierto No tenemos tiempo Venga, a ver esto Hostia, tú Hay mucha gente aquí Perfecto ¡Mierda! Bueno, pero ya son libres Y les hemos quitado A todos los cartófeles de encima Podemos traerlo Y secarlos a todos Con el debido respeto Nuestra misión era Asegurar este hotel Y lo tenemos asegurado No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca Sassman Muy bien Vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Id por el camión Y reuniros con nosotros En la parte oeste del hotel En marcha Venga, vamos allá Trato hecho Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Está hablando de sacarle ¿Qué coño Solo quedamos tú y yo? Tú y yo nos vamos a Su familia es judío-alemana Pero no quería que nadie Supiera lo de la parte alemana Todos tenemos esqueletos En el armario ¿Por qué debemos Arrarnos de un puñado de alemanes? Tienen un niño ahí dentro Y ancianos Son civiles Los llevamos a la retaguardia Siempre lo hacemos No me esperaba Que llegue alguien Por aquí de nuevo Pero no Ahí está el camión Vamos Vale Solo necesito un minuto Para arrancarlo Muy bien Fíjate el avión Movimiento en los edificios ¿Dónde están, tío? ¿Pero tú de qué vas, tío? Toma De tu propia medicina ¿Dónde más quieres? Ahí Venga Pues ya voy No te preocupes Júrate Venga Hombre Me han visto Y han dicho Madre de Dios El chaval este Pues eso Por si acaso No era necesario Pero Teniendo aquí Una caja de munición Infinita ¿Qué quieres que te diga? Daniels Sube al camión Lo has arrancado Gracias por cubrirme Creo que podrían Estar reagrupándose En la parte norte Hay que avisar Al pelotón Hay que sacar rápido A esta gente O eso O resistir Demasiado arriesgado No queremos meternos En fuego cruzado Un poco tarde Para eso ¡Date prisa! Un cruzado Hice Son civiles Necesitan nuestra ayuda Sí, sargento Muy bien ¡Sacan a los civiles de aquí! ¡Vamos! 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 Señor, hay que moverse Los refuerzos ya vienen Venga, vamos, hombre ¡Hana! Eh, espera ¿Dónde vas? ¿Qué dice? Cree que su hermana Volvió al sótano Pues ahí se va a quedar Tenemos que sacar a esta gente ¡Vamos! Teniente Déjeme ir Nadie se mueve ¡Tienes dos minutos! Te acompaño No, solo Daniels Es peligroso Necesito que todos Cubráis el perímetro Sí, señor Vuelve cuanto antes Lo haré, señor Venga, vamos A la carrera Tenemos dos minutos Para entrar y salir No creo ¿Qué pasa? Venga, hombre ¡Uf! ¡Uf! Ahí está Uno menos Madre mía ¡Madre mía, Daniels! ¡Hostia, tú! ¡Venga, vamos! ¡Arriba! ¿Qué pasa? Que resulta que no tenemos Ninguna puta arma Debo encontrar a Ana Tiene que estar En alguna parte Vamos, Ana ¿Dónde te has metido? Venga Guapa Ayúdame Mírala Mírala Aquí está Hola, pequeña Vamos Te llevaremos Con tu hermana Ven Vamos, Daniels Bien hecho Nos agachamos Vamos a dejar Que pase el primero Vamos a avanzar un poco Cuidado 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 Con este Tenemos que cruzar Por aquí Vamos a avanzar un poco Vamos a avanzar un poco Vamos a avanzar un poco Kost ¡Pero te he visto! ¡No hay una vez que se ha escuchado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Go story Este tío va a abrir la puerta. Casi, casi. Ay, el osito. Solo tienes que ser valiente un poquito más. Vale, tenemos el punto de control. Seguimos subiendo mientras no nos lo impidan. ¿De dónde salen tantos sin parar? ¿Será que estamos en Alemania? No, por ahí no, está claro. Vamos a ver por este lado. Vale, perfecto. Podemos avanzar un poquito más. Vale, ahí delante tenemos a muchos. Así que no sé si nos tendríamos que cruzar hacia el medio ahora. Te sacaré de aquí. Se oyen disparos. Muy peligroso. Todo saldrá bien. Vale, vamos a ver si aquí hay salida. Sí señor. Tenemos salida, sí señor. Vamos, vamos a hacer el camión. Se repliegan, dice. Tú no sabes lo que estaba saliendo ahí. Dice que se repliega. Ay, qué escenita enternecedora. Ya no nos necesitan aquí, vamos. Los escoltaremos, no se hable más. Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. Sosman, despejemos esta calle. Y después lo sacaremos, ¿entendido? Sí señor, pero creo que estarían más seguros a solas. Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. Esto no es Kasserin. Tenemos la ventaja. Metedlos en el camión. Lo que digáis. Posiciones defensivas. Despejemos la calle. Vamos aquí con los perretes. Venga, vuélvete a asomar, anda. Voy a curarme. Volvemos a curarnos. Pero esta gente que se ha creído, tío. ¿Qué se cree? ¿Te van a venir aquí a saco como si no pasara nada? ¿Despejado? Pues eso es lo que parece. Uf, todos bien, pero... Pues yo sé conducir esta cosa. Bueno, lo que quiero decir es que les pregunte, ¿no? Venga, señor. Me encantan esas escenas. Hostia, tío. Joder. Y ahora se cargan a la hermana mayor. Pero si el señor que iba a conducir iba detrás. No podemos hacer nada. Bueno, al final esta escena lo que nos está es mostrando la dureza de la guerra. Abrimos un pasillo por el oeste hacia el ring. Pero el distanciamiento entre Turner y Pearson es más acusado. Y nuestras vidas no son las únicas que están en juego. Claro que sí. Pues se distancian porque no es fácil tomar decisiones difíciles en un momento difícil de la guerra. Ya lo habéis visto. Si salvas a los civiles, pones tu propia vida en peligro. Al final la misión depende de nosotros. Pero eso no significa que no haya que ayudar en la medida que se puede a cualquier persona que ande por ahí. Una buena moraleja para pensar. Y hasta aquí llegamos, amigos. Nivel veterano. Nos hemos pasado la misión. Ya sabéis. Un buen like. Suscribiros. Y como digo siempre, mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. Hasta luego, amigos. Chao. Chao. A por ellos, muchachos. Chao.